Oye, pero esa mentira, ¿eres mentiroso o mentiste también con este affair supuesto que hubo en algún minuto que confesaste con la Katy? Es que eso no fue un affair, la palabra affair tiene que ver con una cosa como oculta, como, ¿cómo se llama? A espaldas de... Prohibida. Prohibida y todo. No, no, fuimos pololos brevemente, pero sí, tuvimos una relación de pareja muy linda. Y es verdad que ella fue la que te pidió pololeo, ¿no? No, no, pero no, pero ella fue la que tomó la iniciativa. ¿Y por qué tú no te animas muy tímida? Porque yo tenía un problema, sí, tenía un problema... ¿De qué parte era tu problema? Lamentablemente muy pequeño. Era un pequeño problema. Por eso duraron solo los tres primeros meses de cuenta. De hecho, de alguien más a Katy le costó muchísimo encontrar parejas. No, 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 al contrario, al contrario, de ahí para adelante, pero no hubo gente muy alta con... Que calzaba 50, 60. Ah, ya. Tratando de suplir lo que no pudo encontrar en mí. No, tres, cuatro meses, pero empezamos, lo que pasa es que yo era el editor de Extra Jóvenes, ella era la animadora, y de pronto, después de los programas, entonces me decía, uy, ¿y si vemos una película? En la época en que uno iba a rentar películas, ¿te acuerdas? Claro, el videoclub. No era cosa de ver cuál tan... Netflix. Había que ir y elegir. Ya hay juntos a elegirla. No, yo, ella se iba para casa y yo iba a buscar una película y llegaba para allá. Terminaba la película y yo me iba, ya, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Y la tercera o cuarta vez, ella, cuando yo ya iba como... Bueno, para, para, para. Cuando llegaste con el pájaro, canta hasta morir, que eran seis. Exactamente. No, 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 eso me dijo. Eso es. Fue tan bueno, tan bueno. Y ahí te dijo, no veamos película, hagámosla nosotros. No, dijo, esto no puede ser así. Está resultando. Y así que ella tomó una iniciativa muy bonita, muy interesante. Y de ahí para adelante las cosas se dieron. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese minuto? ¿Qué te dijo? ¿Te insinuó algo? ¿Se acercó? ¿Te dio un beso? No, me dio un beso de una. ¿Ella? ¿A ti? Sí, sí, sí. ¿Y tú sabías dar beso, me imagino? Sí, exacto. Había estado practicando con el espejo mucho. Con la mano. Mucho, mucho, un experto. Un experto. No, yo fui muy, muy lento, muy, muy pavo. ¿Tú llegaste una vez a un departamento y ya estabas con otro? No, no, no. No lo hagas llorar, Ana Sol, que eres mala. ¿Eso no lo conté? ¿Sí o no? Eso lo conté. No, la cosa es que había... La verdad ahora, ahora no. Tu parte mentirosa es la verdad. Habíamos, no, habíamos tomado la decisión, ella después de varios meses que estaba como agarrando huelo la cosa, dijo, tengo ciertas dudas. Entonces lo que me dijo, quiero darme un tiempo. Y pasamos como dos semanas y me dijo, ya, juntémonos en mi casa, ya lo he pensado bien, tal día. ¿A qué hora? A las ocho. Y yo de pavo, de nervioso, llegué a las siete y media. Y se tocó la puerta y sale ya como muy complicada. Y había, claro, un amigo que la había ido a ver, más que eso. Después pololeo con él, pero... Es un pequeño detalle. Es que ya es un detallito. Es un detallito porque se engancharon. Pero fue un pololeo muy breve que tuvo y después tuvo el pololeo con Felipe. Y cuando ella empezó a salir con Felipe, que me imagino seguían trabajando juntos, ¿no? No solo trabajábamos juntos, sino que nosotros teníamos una especie como de grupo... Sí, que se juntaban. ...meo apatotado, sí. Que estaba Felipe, estaba Villarro Castelló, que era el director de los programas. Estaba Felipe Izquierdo, que también se metía en el TV. Y que andábamos para todos lados juntos. Así que seguimos viéndonos mucho. Mira, yo creo que de verdad la relación con la Katy fue increíble. Fue súper marcadora para ambos por distintos motivos. Pero no de haber sido algo que en el fondo iba a seguir eternamente. Porque al poco tiempo los dos ya la habíamos superado esa etapa. Ella con más facilidad, pero los dos ya estábamos bien. De lo que me arrepiento es no haber sido más pololeo a los 17, 18, 19 años. Eso me habría gustado como ser más alocado. Pero no te dio necesidad de ser infiel después estando casado. Así como de mirar para el lado, como que superaste como caballos. No, tú sabes que, además yo tengo la sensación de que en el planeta, que la relación entre hombre y mujer esté tan sostenida por el sexo, está absolutamente sobrevalorado. Yo creo que lo que sostiene es la relación, por supuesto que es importante, pero no es lo más importante. Hay gente que lo siente que es lo más importante. Y en la medida que uno va pasando y se va, qué sé yo, uniendo a una persona en muchos sentidos, porque tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con problemas de la vida en pareja, empieza a acercarme lo importante. Cada vez es una entretención divertida, simpática, una forma de expresar cariño fantástica, pero esa obsesión por el sexo de verdad, yo encuentro que es una cuestión absurda. No sólo... Si. Gracias por ver el video.